Y se divertirán ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Pero esto es el colmo! ¿Cómo se atreve a hacerse pasar por ciego? ¡Ay! ¡No, señorita! Yo simplemente estoy reemplazando un rato al ciego que trabaja en esta esquina, ¿eh? Él sí es ciego. ¿Y dónde está? Se fue pa'l cine. Yo soy mudo, ¿eh? ¡Ahhh! 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 1 2 Gracias por ver el video